Estábamos viendo imágenes en la pantalla auxiliar de Dina Boluarte que ya vio que pueden prenderse de los panamericanos para sobrevivir, ¿no? Estaba haciendo un poco de... no sé qué hacían, ¿no? Calistenia. Mira, los panamericanos ya se hicieron en Lima el 2019 y está probado que Lima tiene las capacidades para hacerlo. Entonces, yo creo que ya celebrar y hacer... Es que sucede, ¿no? No lo puedes ver, pero está glorioso. Ya demostramos que podemos hacer. Dina Boluarte, en la Videna, ahora está corriendo. Está haciendo... No puedo creer. Se garra con el director delegado saludando a los deportistas. A ver, pues, que haga 200 polichinelas, 240 polichinelas como me hago yo tres veces por semana, a ver si puede. Escúchame, estoy mirando con qué reloj... Uno no se deporte para asintiar. Y con qué reloj está Dina hoy día. Bueno, yo estoy con un Casio, aunque no le guste a las chicas que se solidarizan con Shakira, pero yo uso relojes así sencillos, ¿no? Jesús Verde, que es una especialista en... Porque quiero que den la obra y que no se malobren. Qué relojero. ¿Qué tiene? Un Apple Watch, como dicen. No sé. Pero el Rolex ya no se lo pone, ¿no? El Rolex. No, pero imagínate, 14 mil dólares, o sea, cuántos sueldos de presidenta tiene que haber, o sea, no le dan el tiempo que ha estado para que compre ese reloj. Claro. Pues yo no podría comprar un reloj así, además, con esa plata uno hace tantísimas cosas para poner un reloj. Está loco. ¿Qué está haciendo, Dina? Escúchame ahora, al margen de... Mira, el tema es que esto de los Panamericanos es bueno para el país. Es bueno que ocurra, es algo que nos puede unir, que podemos... Lima, Lima ya demostró que puede hacerlo, porque ya lo hemos hecho. ¿Qué celebran, Giles? Si esto ya lo hemos hecho, lo único que tienen que hacer es más bien que... Ya he preguntado, ¿qué están haciendo con la vida Panamericana? ¿No vaya a ser... se llene de rapas otra vez? No, sabe, sabe lo que... Le ponga mantenimiento, que le den a los deportistas que tienen medallas. Pero fíjate, Sucel, lo que no puede pasar, y nosotros llamamos acá la atención yo mismo lo hice, no utilicen políticamente los Panamericanos, no manoseen políticamente, porque acá Dina se va a querer prender de los Panamericanos para subir la popularidad, porque va a tratar de usarlo para su campaña del 2026, que es su obsesión, no duerme, porque pensando todo lo que tendría que hacer para hacer... Quiere obras para presentar... Mis amigos taxistas deben estar pensando ahorita, seremos giles para que esto se hagan los que han logrado los Panamericanos cuando ya hicimos los Panamericanos. Que celebran porqui, más bien que limpien centro, que está hecho una porquería.